Quiero vivir, quiero reír, quiero que estemos hasta hacernos viejos Os llevo aquí, dentro de mí, y formáis parte de lo que voy siendo Yo quiero sentir que en mi raíz tengo muy claro de dónde vengo Te quiero a ti, cerca de mí, y a lo que venga estaremos atentos Y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Volveré a hacer mis amigos, son el centro, son miradas, son mi aliento No voy a decir, que hacéis un feliz, hacéis que me acuerde siempre de lo bueno Tirando de mí, sabiendo elegir, la mejor manera de contarme el cuento Ahora sé que si llegara hasta aquí, no lo hubiera logrado sin vuestro talento Vuelvo a sonreír, al veros vivir, el mejor regalo Troncos, os quiero Era recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en aquel lugar Y volver a descubrir, y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos, mis amigos, mis amigos, son el centro, son mi hada, son mi aliento Y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes, tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos, son el centro, son mi hada, son mi aliento Y volver a recordar, y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a repetir, que soy yo mejor de mí Mis amigos, son el centro, son mi hada, son mi aliento Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar No quiero estar ni un minuto más Deshojando una verdad Que nos mira a la cara De cerca y no se larga No quiero ser el que sabe más Ni el que nunca falla Detesto ser el que va detrás Y te levantar Disimular, beberte el mar Que es solo una amiguita Que no me da la gana Que solo si te invitan Mañana que hoy estoy fatal Que a ti nadie te grita Que lo hago porque corre Tu sangre por mi tripa Yo curo más que todo lo que puedas respirar Vamos a frenar Confía, brother Sigue mi compás Tú puedes todo y más Cambiar el mundo Cambiar el mundo Hablar de más Enredar un poco Controlar cada baldosa Del baño del siroco Salir cada noche a matar Hacer un par de rotos Amanecer charlando Amanecer charlando Con cara de locos Mi compás Tú puedes todo y más Y, ¿qué te levantar? じ debo, lo que debería ser ¿Qué? Eres un par de rotos Mi compás ¡Basí, becas de color! ¡Basí, becas de color! Estudió mint Te hecha ¡Basí, becas! Yo juro más que todo lo que puedas respirar Vamos a frenar, confía brother, sigue mi compás Yo juro más que todo lo que puedas respirar Yo juro más que todo lo que quieras